Decidme vosotras dónde está ese silencio. Hoy hablan todas, ni siquiera las esposas traicionadas ni las amantes de los políticos cierran el pico. ¿Dónde está entonces ese silencio? ¿Qué es este victimismo? Yo creo que tiene una función mimética, como les ocurre a algunos animales que adquieren el color del ambiente para que no los cacen y pasar inadvertidos. Sabréis que según una sugerente interpretación etimológica, víctima deriva del latín vigere o vigere, ser fuerte, a partir de la misma raíz que vigor. ¿Es eso lo que se pretende ocultar al asumir la postura de víctima? ¿La propia fuerza? ¿Por eso sentimos siempre la tentación de no riquear? Veamos ahora el tercer disfraz, el de la mujer sensata, fiable, responsable, capaz de encontrar las mediaciones, cualidades todas que nosotras mismas no reconocemos. Todos quieren confiar el mundo a la sensatez femenina, para que lo consuele y lo salve de los líos en los que se ha metido. Y muchas mujeres aceptan cargar con ese peso sobre sus espaldas, con llevar el mundo hacia un futuro mejor, hacia un sistema financiero responsable, etcétera, etcétera. Pero en este mundo yo, y estoy segura de que también muchas de vosotras, estoy hasta las narices, tanto del victimismo como de la sensatez. Yo quiero estar libremente en el mundo como mujer, significando mi diferencia. Y de igual modo que no he querido ser una emancipada, no quiero interpretar el personaje de la víctima, pero tampoco el de la señora de sentido común o de buen sentido sensata, con todo el respeto que tengo la sensatez. Creo que hoy, para hacer política, para hacer la polis bisexuada, ha llegado el momento de romper filas. Ha llegado el momento de jugar en todo el campo. Nosotras no jugamos nunca, y yo en cambio tengo muchas ganas de jugar y me fío de mi instinto. El hecho de que nosotras no juguemos nunca, debe de ser la razón por la que los hombres, en cambio, juegan tanto, incluso cuando no deberían hacerlo, como ha jugado en Wall Street, ocupando también nuestro espacio lúdico y político con sus juegos. Las mujeres dejamos de jugar, más o menos, en el momento de la primera menstruación. Y si acaso nos concedemos la posibilidad de volver a jugar cuando somos mayores. Conozco a muchas viudas juguetonas. El juego es lo que más falta en nuestra vida, e incluso cuando nos permitimos jugar, jugamos diligentemente a los aburridísimos juegos de los hombres. Busco también el sentido oculto de esta palabra, juego, y encuentro la raíz Jack, arrojar, tirar. Me hace pensar en un impulso, en el juego de lanzar la pelota más allá de la pared, en franquearla, en alcanzar ese otro lugar que sabemos que existe y que está justo ahí detrás, y que echamos de menos porque en realidad ya lo conocemos. Me viene a la cabeza un bonito sueño recurrente que tengo. Camino por una fea calle de ciudad y justo al doblar la esquina veo un jardín magnífico. Es un jardín que ya había visto, un lugar maravilloso que creía haber perdido para siempre. Pero estaba ahí, justo al volver la esquina, al alcance de mis pasos. Hay alguna psicoanalista en la sala. Y me acuerdo de esa vez que fui a un parque urbano para ver el cometa Helborg, hace unos 15 años. ¿Os acordáis de ese maravilloso cometa con una cola que padecía la de un vestido de novia? Busqué y busqué y nada. Luego volví a casa y antes de entrar, alcé los ojos, veía ahí estaba el cometa, justo encima de mi casa. Recuerdo la alegría que sentí. El cometa formaba parte de mi casa. La felicidad formaba parte de mi vida. El otro lugar estaba aquí, al alcance de mi mano. Cuando se habla de las mujeres que salvarán el mundo de la crisis, cuya seriedad y responsabilidad será el antídoto necesario contra el riesgo masculino, me muero de rabia. Yo deseo practicar mi riesgo, no encauzar el de los hombres. Quiero saber cómo es y dónde quiere llevarme. Quiero jugar y delirar, en el sentido de salir del camino ya trazado para encontrar mi calle, mi ciudad, mi jardín, mi cometa. Así, jugando, saliendo del camino, es como quiero volver a casa. Saliendo del camino, es como podemos encontrar nuestra casa y hacer verdadera práctica de la realidad. Vivimos en la irrealidad. La realidad la llevamos dentro. La tenemos en algún lugar de casa. Tal vez en el armario de la cocina. Hemos estado encerradas demasiado tiempo como para no haber acumulado realidad dentro de nosotras. Se trata de tener mucha confianza. Por poner un ejemplo, en ocasiones hago demenciales giros mentales hasta el delirio y al final me parece que he ganado algo. Luego, voy a hacer la compra en el supermercado, resplandeciente de lo que me parece haber descubierto. Y ahí encuentro a una mujer que hace la compra o a una cajera con la que pongo a prueba mi ganancia simbólica hablando de este o aquel acontecimiento y dándole un signo distinto del habitual. Y ella, tan contenta, me dice Ya, como si dijera Siempre lo he sabido. Tú lo has sabido decir. Tú has descubierto o nombrado lo que ya existía y quién sabe desde cuándo. Algo que no es nuevo. No debemos apegarnos demasiado a esta idea de lo nuevo. Esperaba únicamente ser dicho. Me ha ocurrido tantas veces. Las mujeres me dicen que ya lo sabían que era justamente lo que creían aunque no supieran cómo decirlo. Yo, sencillamente, he sabido decirlo y ellas me están agradecidas por ello. Me ocurre a veces con algunas cosas que escribo o que digo. Un gran agradecimiento por haber dado existencia simbólica a algo que ya estaba presente en todas. Tener confianza en el hecho de que ya existe un nivel más amplio que compartimos puede mitigar el miedo y ayudarnos a salir de nuestra claustrofilia. Si es cierto como ha afirmado Ana Rosa Bultarevili un riesgo simbólico se presenta necesariamente como delirio. El consuelo se encuentra en la sorpresa de constatar que en ese delirio se agita algo que ya existía y solo esperaba salir a la luz. Citando a Andrei Siniapsky Aires Mudoj habla del arte como de aquello que dice la verdad por medio del absurdo y que conduce a la sencillez. Pues bien tal vez pensar hoy en las formas del arte nos pueda ser muy útil para pensar en nuestra política y en su sencillez. A mí me parece que buena parte de nuestros delirios coinciden y se parecen mucho a una sensatez que corre subterráneamente y que no es la sensatez de la que hablaba antes sino más bien un sentido de la realidad que la orienta hacia el bien. contra la falta de sentido que se petrifica en lo que llamamos realidad y que nos oprime. que se petrifica de la que que se petrifica es suá, una sensación de la que que se